porque el proyecto de transformación educativa 2030 genera la resistencia de algunos sectores de la sociedad cuáles son esos cuestionamientos la iniciativa cuenta con el apoyo de la unión europea que destinó unos 40 millones de euros para el desarrollo de este plan los grupos que cuestionan estas iniciativas señalan que estos apoyos financieros vienen condicionados para los países en vías de desarrollo por ejemplo la red ciudadana cuestiona la legalidad y la legitimidad de este proceso además de cuestiones de fondo como los ejes transversales del proyecto que según explican tienen un alto contenido ideológico y de gran alcance por su parte los docentes aseguran que el ministerio de educación y ciencias no los tuvo en cuenta para la elaboración del plan por lo que piden que éste sea replanteado el proyecto conserva conceptos objetados como ser los ejes transversales que son la interculturalidad la inclusión y el enfoque de derecho esto es algo que según valeria isfran de la red ciudadana por la niñez y la adolescencia paraguay suena muy lindo pero en un sentido más amplio apunta hacia la ideología de género por su parte el representante del sector de padres en el comité estratégico de transformación educativa miguel ortigoza también dice que hay contenidos ideológicos en el proyecto y que éstos se introducen a través de estos ejes transversales que están en el proceso el integrante de la comunidad educativa asegura que con la aprobación de este tipo de proyectos se abren las puertas a la violación de la patria potestad y a los llamados nuevos derechos con alto contenido ideológico y se deja de lado el objetivo de mejorar la calidad educativa la red ciudadana por la niñez denuncia que los docentes del país ya están siendo formados en base a todos los lineamientos de la unión europea basados en los cuestionados ejes transversales esto sin ningún debate previo isfran reconoce que en ningún párrafo del documento se habla sobre la ideología de género pero indicó que no hace falta expresar el término concepto mientras los ejes transversales estén ligados al desarrollo del enfoque de género y a los ods 4 y 5 de la agenda 2030 y sus metas ligadas a las conferencias de la onu que promueven una visión sobre la sexualidad desde la ideología de género así mismo agregó que con el enfoque de derecho el estado se convierte en el principal garante de los derechos de los niños socavando de esta manera la patria potestad denuncia que el desarrollo del enfoque de género se impulsa desde los organismos internacionales hacia todos los países otro referente que cuestiona el plan es el sacerdote jesús montero tirado el prelado sostuvo que la transformación educativa es simplemente una propuesta de prácticas a ser ideologizadas asegura además que la misma viola al menos 12 artículos de la constitución nacional entre ellos el de la patria potestad algunos referentes insisten en que el ministerio de educación y ciencias debería replantear este proyecto para que el verdadero eje sea mejorar la calidad educativa en tanto que otros piden que el proceso se inicie desde cero